Tengo una mate en mi casa, es otra melaza Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa Tengo una mate en mi casa, es otra melaza Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que suba la nasa La vecina pregunta que qué es lo que pasa, que el humo subí a la terraza Tengo una mate en mi casa, es de aroma no se disfraza La poli me busca porque le dijeron que tengo una mate en la casa Verde limón y no aguaso, que pone a la gente payaso La Choli me toca en la puerta, ya saben la puerta y ahora quieren de eso Yo tengo la crema que quiere el sistema, trae príncipe y enrola eso Todo el mundo quiere de la mata más, niga, se matan por la mata más, más, niga Todo el mundo quiere de la mata más, niga, se matan por la mata más, más, niga Que tú quieres, ella me pide El humo le tiro en la cara y todito lo inhala Ella quiere, ella me pide El humo le tiro en la cara y todito lo inhala Tengo una mate en mi casa, es otra melaza Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa Tengo una mate en mi casa, es otra melaza Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que suba la nasa La vecina pregunta que qué es lo que pasa, que el humo subía a la terraza Tengo una mate en mi casa, ese aroma no se disfraza La Poli me busca por qué le dijeron que tengo una mate en la casa Fer de limón y no es guasa, que pone a la gente payaso Es que tengo el rolling paper, pa' que tu funda lo break Le doy y me pide, pues vuelvo y le doy Pa' que se deleite Hay un incendio en mi casa y no sé Qué voy a hacer La Poli frenó y pregunto qué es lo que Si antre quiere emprender Tengo una mate en mi casa, es otra melaza Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa Tengo una mate en mi casa, es otra melaza Manga el feeling baja pa' mi casa, pa' que mate esa grasa Que sube a la NASA La vecina pregunta que qué es lo que pasa, que el humo subía a la terraza Tengo una mate en mi casa, ese aroma no se disfraza La Poli me busca por qué le dijeron que tengo una mate en la casa Fer de limón y no es guasa, que pone a la gente payaso Químico, ultra mega Draco, Big Chris Yo amo mi barrio, estudio Con todo el flow recto BC One Alambre feel Ultra mega universal FALF 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 FALF